Hola soy Facundo, bienvenidos a carne al fuego. Hoy hago un lomito de cerdo a la parrilla con papas, cebolla roja de tropea y un poquito de hierbas, un poquito de ajo, va a quedar espectacular. Hoy quiero hacer un lomito de cerdo, el solomillo, es un corte chico muy tierno que acá al menos donde vivo yo en Italia no es muy caro, suele ser bastante barato en comparación a otros cortes, la única cosa que tiene es que si se cocina mucho queda muy muy seco, así que puede ser muy bueno, la cosa importante para mi gusto es que no se seque demasiado cocinarlo al punto justo. Hoy voy a condimentar mi lomito con un poco de salsa Worcestershire, Worcestershire, la salsa inglesa, un poco de aceite de oliva, le voy a poner sal, sal parrillera, un poco de azúcar, porque quiero que se caramelice un poco el externo, pimentón dulce y pimienta. Para acompañar la carne voy a hacer unas cebollas de tropea, las voy a simplemente limpiar y voy a cortar un poco de papas. las papas y las cebollas las voy a poner sobre la parrilla un rato para que agarren un buen buen gusto de brasa, para que empiecen a cocinarse y a dorarse con las brasas y después las voy a pasar a una sartén en hierro fundido. En la sartén le voy a agregar un poco de romero, un poco de orégano, un poco de aceite, un diente de ajo y así voy a dejar que continúe la cocción con la tapa cerrada por unos 20-30 minutos hasta que vea que las papas se están ablandando. Cada tanto, cada 5 minutos, la voy a destapar y voy a girar un poco las papas para que no se me quemen de abajo, porque el calor viene todo de abajo, así que cada 5-10 minutos la giro y cuando veo que están tiernas, esta es la consistencia que tienen que tener, dentro tienen que ser casi un puré. Cuando veo que están así de tiernas, listo, están prontas. El lomito de cerdo lo voy a primero pasar sobre una brasa bien fuerte solamente para sellar. Normalmente se dice sellar, en realidad la carne no se sella, pero es para dorar un poco el externo de la carne y después voy a seguir la cocción a una temperatura mucho, mucho más baja. Voy a hacer una especie de anillo con las brasas. Voy a poner mi lomito de cerdo al centro para que no le dé el fuego directamente de abajo, sino que sea un fuego mucho, mucho más moderado, una temperatura mucho más baja. En la parrilla que tengo yo, para regular la temperatura, puedo mover las brasas, pero también puedo subir o bajar la parrilla misma. Está también un poquito inclinada, así si hago cosas con mucha grasa, la grasa cae en un contenedor aparte y no me va todo sobre el fuego, así tengo menos llamas, menos humos. Si te interesa, déjamelo escrito en los comentarios que hago un vídeo sobre cómo construir mi parrilla. En total cociné todo por más o menos 30-35 minutos, de modo que quede un poquito rosa, un poquito apenas, apenas rosado el centro. Para mi gusto, si la cocino más, queda ya muy muy seca. Papas con cebolla, romero, orégano, y este lomo de cerdo que está tiernísimo y tiene un aroma increíble. Lo único que hice es agregarle un chorrito de aceite de oliva al final y un toque de pimienta y quedó buenísimo. Las papas son increíble. Cada vez que destapaba la sartén para girar las papas salía un perfume que te daba ganas de comerlas directamente de la parrilla. Y el lomo de cerdo, bueno, es tiernísimo, miren, se deshace. Y aprovecho para agradecer a todos los que están viendo estos vídeos y se están inscribiendo al canal. Muchísimas gracias, en serio. Hace poco, hace menos de una semana tenía tipo 200 inscriptos y ahora estamos casi a 700. Hubo como 500 inscriptos en una semana. Así que muchísimas gracias a todos y gracias por sus comentarios, sobre todo los que también me dan los nombres de los cortes en otros países. Porque eso, si no, es muy difícil para mí saber. Un montón de gente de Chile, de Venezuela, de Argentina, de México, me está pasando datos sobre cómo se llama cada corte en su país. Así que muchísimas gracias y un abrazo a todos. Chau, chau.